Correr Winston Green retirado La salida último Salió que el branch Rápidamente Inar Z Se fue a la punta en el segundo lugar Afuera el tordillo electrónico Se le acomoda en el segundo lugar Por la parte interior Se acomoda Crowell después va quedando Marengo Imperial Widen está quinto cuando faltan los últimos 700 metros Está huyendo Inar Z Mantiene la delantera con 5 cuerpos Crowell está segundo en el tercero Sigue avanzando electrónico En el cuarto lugar sigue el otro Tordillo Imperial Widen Inar Z con 4 o 5 cuerpos Crowell salió a buscarlo Imperial Widen moviendo en el tercero Adelante se mantiene siempre Inar Z En 23-13 Segundo está Crowell y abierto Imperial Widen Remetiendo también Adelante se mantiene siempre Por medio cuerpo Inar Z Crowell segundo Imperial Widen Por la parte de afuera Luce como un vendaval Cuando faltan 200 Crowell adentro Imperial Widen Se le acomoda en el segundo lugar Crowell por delante Imperial Widen Está segundo Adelante está Crowell Con 4 cuerpos Gana Crowell Imperial Widen Llega segundo Inar Z En el tercero Después llega Marengo Más atrás Electro en el último El Gran Chive Cerro en el segundo lugar Bé Abre